Las drogas con mayor impacto a nivel nacional y en Puebla son el alcohol y el tabaco, seguidas de la marihuana, la cocaína y la heroína. Es en la adolescencia cuando empieza el consumo de este tipo de sustancias y los jóvenes tienen el primer contacto con el alcohol. Se dice que el alcohol y el tabaco elevan el riesgo de siete veces más para consumo de drogas ilegales. Entonces el hecho de que un adolescente ya tenga permiso de consumir alcohol o tabaco le está aumentando el riesgo de consumo de drogas ilegales hasta en siete a nueve veces más. A decir de los expertos, este primer contacto que tienen con las drogas legales e ilegales es a través de los conocidos. El contacto siempre se hace a través normalmente de los compañeros, de otros compañeros que a lo mejor ya tienen contacto con la sustancia o que pues se van de fiesta y que les ofrecen sustancia, droga o en la escuela que pues saliendo cualquier cosa de este tipo pues a veces les ofrecen consumir. Entonces normalmente es en círculos sociales conocidos donde en realidad se empiezan a acercar al consumo de sustancias. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco publicada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la entidad el consumo de estas sustancias pasó de 3.6 a 7.9 por ciento entre 2008 y 2016. Asimismo revela que 1.5 por ciento de la población ingiere bebidas alcohólicas diariamente y hay 683 mil fumadores. Los especialistas aseguran que los daños al organismo por el abuso de drogas es grave. Por ejemplo la cocaína pues que va a producir adicción severa, impulsividad, irritabilidad, psicosis, infartos, luego nos toca a chavos que ya están infartados y no tienen ni idea, pero por como han estado consumiendo cocaína pues ya tuvieron infarto silencioso. La marihuana pues propiamente no disminuye, por así decirlo, no mata neuronas, pero en los jóvenes los deja sonsos. Es decir, los consumidores de cannabis en la adolescencia pues sí les baja hasta el cociente intelectual. Este 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El objetivo de la fecha es hacer conciencia sobre las consecuencias del consumo de estas sustancias y trabajar por tener una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.